Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidente. Los impuestos, los tributos, hace ya mucho tiempo que dejaron de tener exclusivamente fin recaudatorio. Al fin recaudatorio se le suma, con la misma jerarquía, con la misma importancia, el fin de herramienta de política económica que tienen los tributos, el fin de orientar la actividad económica a la actividad productiva en determinado sentido. Para no decirlo con palabras mías, sino con palabras de la Corte Suprema, voy a leer un párrafo de una sentencia relativamente reciente. Dice la Corte que los tributos no solo tienen una finalidad recaudatoria para nutrir el agrio público, sino también tienen el objeto de cumplir con los demás fines estatales de manera directa, como útil herramienta de política económica, social o monetaria, porque constituyen un valioso instrumento de regulación económica, lo que la Corte ha llamado función de fomento y asistencia social del impuesto, que a veces linda con el poder de policía y sirve a la posibilidad económica del Estado en la medida que responde a las exigencias del bien común, cuya satisfacción ha sido prevista en la ley fundamental como uno de los objetivos del poder impositivo. Esta cita de la Corte corresponde a la sentencia camaronera patagónica del 15 de abril de 2014. Bajo esta consigna, bajo esta regla, está claro que el tributo que hoy discutimos carece de un objetivo válido, de un objetivo valioso, más allá del mero afán recaudatorio que lo impulsa. Porque está claro que ningún fin útil, además del recaudatorio, ninguna orientación valiosa y compartible va a imprimir este impuesto en la economía de nuestro país. Se ha dicho muchas veces aquí en esta sesión que el país necesita inversiones, lo cual es cierto, porque las inversiones son el motor y la herramienta más importante del crecimiento. Y coincide con un momento en el que en el mundo hay fondos disponibles, hay grandes fondos disponibles que buscan dónde invertir. Y la Argentina podría ser beneficiaria de esos fondos que están disponibles en el mundo. Ahora, ¿qué buscan los inversores? ¿Qué buscan quienes disponen de capital para invertir? Buscan estabilidad jurídica, que es lo mismo que decir reglas de juego claras y estables. Buscan justicia independiente, buscan previsibilidad y buscan un sistema impositivo compatible con el resto del mundo. Es decir, un sistema impositivo más o menos acorde y parecido con el que se encuentra en otros lugares del mundo. Cuando hablamos de impuestos razonables, por supuesto quedan totalmente fuera de consideración disparates como el impuesto al viento, recientemente sancionado en nuestra Patagonia, o este impuesto que tiene el enorme defecto de consagrar una doble imposición muy clara en relación con el impuesto a los bienes personales. Porque grava exactamente lo mismo que el impuesto a los bienes personales con una nueva tasa y con una técnica impositiva notoriamente deficiente respecto del impuesto a los bienes personales. Entonces, ¿qué efecto tiene este impuesto, más allá del afán recaudatorio que el Estado exhibe? El efecto que tiene es el de desalentar inversiones, ahuyentar inversores de la Argentina. ¿Por qué esos inversores, por qué esas inversiones, tienen alternativas? Tienen alternativas sin ir más lejos. En la región tienen alternativas porque hay países que respetan la estabilidad de su sistema jurídico y de su sistema impositivo, y que en vez de desalentar y ahuyentar a los inversores, los atraen. De manera que el impuesto este no solo va a recaudar poco y nada, no solo es técnicamente deficiente porque consagra la doble imposición que está expresamente prohibida en nuestro sistema constitucional e impositivo, sino que tiene el perjudicial efecto de desalentar inversiones y de ahuyentar a inversores, que es lo que la Argentina más necesita en este momento. En definitiva, Presidente, lo mejor que podríamos hacer hoy es rechazar este impuesto y no sancionarlo. Muchas gracias. Gracias, diputado.